Pía Slapka odia a Luli Fernández por su amorío con Benjamín Vicuña, tiene que... Los ánimos están caldeados entre Pía Slapka y Luli Fernández. Pía le dedicó unas duras palabras al aire a Luli quien... Días atrás, desde el programa de las mañanas del 13, contó que a ella y al ex de la China Suárez se lo había visto súper cerquita en un evento social. Dicen, cuentan, que la energía entre ellos fue flechazo, divina, aseguró Fernández. Al aire del ciclo de Rodrigo Lusici y de Adrián Payares. Se los vio particularmente simpáticos, amorosos y sonrientes. Ellos son divinos y muy funcionales al evento. Agregó Luli sobre lo que habría sucedido en el lugar donde Slapka y Vicuña coincidieron por trabajo. Este domingo, en uno de los segmentos que Pía lidera junto a Tomás Dente, la rubia aprovechó para despacharse en contra de Luli y contar que no se comunicó con ella para chequear si la información de que había nacido un acercamiento especial con Benjamín era cierta o no. Últimamente no le tengo mucho cariño a Luli, definió Slapka, sin vueltas y al aire se entiende. Quizá, a modo de devolución de gentileza, algunos días después de que circuló por otro y otro lado la información. A partir de esos dichos, fueron sus compañeros quienes quisieron saber más sobre las actuales diferencias que Pía mantiene con Luli y fue entonces que le explicó los motivos de su enojo. Tiene que chequear la información que tira ya que trabaja en un programa de espectáculos. Planteó Slapka, demostrando que la versión que contó Fernández de un supuesto inicio de romance con Vicuña. Le molestó y mucho. Nunca me abordó y me conoce hace muchos años. Muchos periodistas me escribieron. Como agregó Pía, distinguiendo entre el accionar de Fernández y el que hicieron otros periodistas. Días atrás, la ex modelo Pía Slapka y el artista coincidieron en un coqueto evento para el que ambos fueron contratados. Como suele suceder en ese tipo de ámbitos salvo raras excepciones, la buena onda reina como así también las charlas circunstanciales. Después de la pandemia de COVID-19 son pocos los que se realizan y, cada vez que hay uno, para los invitados famosos significa una buena oportunidad de trabajo por lo que les pagan y por qué. También, es una gran ventana para mostrarse. La ex mujer de Paul García Navarro quien contó los detalles de la dura infancia que le tocó atravesar y el ex de. Entre otras, él y Zulichín compartieron algunos encuentros de trabajo en Kariló y aprovecharon para pasar un buen momento entre ellos y el resto de los presentes. Pero, al parecer, no significó más que eso. Ya que, incluso, después de contar los motivos de su enojo con Luli, Pía se encargó de dejar en claro que no le interesa iniciar ningún tipo de vínculo amoroso con Benjamín. No toqué ni voy a tocar. Como afirma el refrán popular, cuentas claras, conservan la amistad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!